No, yo creo que es más, yo creo que más sería ya mucho. Más, yo creo que bajando. Ah, está. Ahora todo el mundo, no, 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 no. Después dicen, este, Mayra, precioso, ¿cómo se hacen para tener una oportunidad contigo? O sea que, por ejemplo, si un chico quiere acercarte a ti, sacarte a pasear. Está grabándolo, mire, está grabándolo para practicar en su casa. ¿Qué te impresiona de un chico? ¿Cómo podría abordarte? Hoy hablamos del tema físico, que no te importa mucho, ¿no? Pero el tema de cómo podría abordarte un... Oye, no me agradezco, que me charolea. ¿Qué tendría que decirte para hacer muchas series? No sé. ¿A dónde llenar? Bueno, no sé, cosas de conversar. Primero que me caiga bien. Que le caiga bien. De pronto si estás en una discoteca y se te acerque un chico, ¿qué es lo que te tendría que decir para que tú le sonreías? Bueno, en verdad, yo no voy mucho a discotecas. Ya, porque los volúmenes son muy altos, voy a escuchar. No, hay muchas discotecas, no me gustan. ¿Prefieres cosas así más tranquilas? Claro, ir al cine, ir por ahí a comer. Sí, ir a la nariz, ir a la película de terror. Y entonces, de repente, estás en la cola del cine y se te acerque un chico, ¿qué es lo que te tiene que decir para que tú sonrías así coquetamente? Y te digas, ay, más o menos, ay, pijín. Sí, eres un tontueno. Algo lindo, lo espontáneo es más chico. Lo espontáneo. Algo que sale espontáneo. No pensaba. Espontáneo. A mí se me acercaron hace algún tiempo y me preguntaron si tenía una hermana actriz. Ah, y así te abordaron, ¿no? Así me abordaron. Sí, tienes una hermana actriz, entonces lo miré y le dije, soy yo. Pero ese fue un floro, ¿no? Es un floro que ahí te has dado cuenta. Sí, ¿no? Pero bueno, lo importante es entonces que sean espontáneos, ¿no? Pero a ti en la primera cita te gustaría que te lleven al cine. Sí. Al cine, dice. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡El muchacho negro que se va a ir a ver, a ver, a ver. A ti, Pedro, tiene entrada. Y tiene trafidad, quizás. Ya saben, toda la gente de chacha. Ahí están.